Hola, buenos días, pues estoy nuevamente aquí para presentaros un poco la programación que tenemos desde aquí, desde Guadarrama, para este fin de semana, para este primer fin de semana del mes de marzo. Bueno, este fin de semana las actividades empiezan el mismo viernes, el viernes día 3. La primera propuesta es a través de la Concejalía de Mujer de nuestro Ayuntamiento, que va a poner en marcha, a través de Teatro Loquio, una actividad que se llama la Maleta de Eva, que es un monólogo. Estáis todos invitados, es una sala en la sala polivalente en la calle Recadero Collar. Luego ya pasaríamos al sábado día 4 de marzo, en el que tenemos una serie de propuestas de deportes, que van a través de la Escuela de Montaña Municipal, que nunca se me diga, que se me olvide deciros, Adaptada, Escuela de Montaña Adaptada, del Ayuntamiento de Guadarrama, que está ubicada en el Polideportivo, en la carretera de los Escoriales. Espero que podáis disfrutar de esta actividad, sobre todo los más jóvenes. Luego, como todos los fines de semana, me gusta recordaros que de 10 a 2 tenemos en la Plaza Mayor, como siempre, nuestro mercadillo de antigüedades y artículos de segunda mano, en el que podéis disfrutar, pues si el tiempo nos acompaña, dando un paseo, pues viendo libros antiguos, novelas, o cualquier artículo que en la mayoría de los casos son muy curiosos. Luego a las 12 y media tenemos Danza Infantil en el Centro Cultural de la Torre, como siempre, como sabéis, es una actividad para todos los públicos, y en este caso, en particular, es un cuento de princesas, con lo cual ya podéis imaginaros a qué público va dirigido. Y luego ya por la tarde, a las 7 y media, vamos a poder disfrutar de un concierto de música clásica, que está enmarcado dentro de Cita con los Clásicos, en el que vamos a hacer, pues siempre basándonos en, como sabéis, este año está muy enfocado a la música española, en que vamos a contar desde L'Ole Swing al G.C. Jazz francés, con un montón de obras en las que nos va a poder, vamos a poder disfrutar de ella. Y luego he querido dejar como una propuesta, que es para todo el sábado, pero quería darle su propio peso a esta actividad, es una actividad que está organizada por la Casa Andalucía de Guadarrama, es el Día de Andalucía, y lo van a desarrollar en el centro La Brisa, en la asociación La Brisa. Desde la primera hora de la mañana, sobre las 12 de la mañana, va a ser la misa, y en la misa aquí en nuestra iglesia de San Miguel vamos a contar con el coro rociero. Luego, posteriormente, a la una y media de la mañana, como os he dicho antes, en los salones de La Brisa, vamos a poder degustar, como siempre, ese rebujito y esas migas que normalmente son exquisitas. Luego ya nos va a dar un tiempecito para descansar y recuperarnos, y a las 8 menos cuarto de la tarde ya vamos a empezar lo que son las actuaciones. En primer lugar vais a poder disfrutar de Danza del Vientre, como siempre a cargo del Grupo Sancia, que siempre lo pronuncio mal, y a las 8 y media de la tarde, el Grupo de Danza Española. Luego todo esto siempre, como siempre, la Casa Andorucía colabora con nosotros con un sorteo de jamón, y luego ya a las 10 de la noche disfrutaremos de las voces nuevamente del coro rociero para aquellos que no hayáis podido ir a la misa por la mañana. Bueno, la verdad creo que es una oferta bastante atractiva, y ahora solo me queda invitaros a todos vosotros y esperar que el tiempo nos acompañe. Muchísimas gracias.